Recibe Esteban Lazo a gobernador de la Federación de Sankis y Nevis. El compañero Esteban Lazo Hernández, vicepresidente del Consejo de Estado de la República de Cuba, recibió en la tarde de este jueves a Sir Cotber Montcheville Sebastián, gobernador general de la Federación de Sankis y Nevis, quien realiza una visita oficial a nuestro país. Durante el intercambio, Sir Cotber Montcheville Sebastián agradeció la labor de la cooperación cubana, especialmente en las esferas de la salud y la educación, y resaltó el trabajo desarrollado por la Brigada Médica radicada en Sankis y Nevis, así como la contribución de Cuba en la formación profesional de jóvenes de su país. Por su parte, el vicepresidente cubano destacó los lazos de amistad que unen a las dos naciones caribeñas y agradeció el voto favorable de Sankis y Nevis a la resolución cubana contra el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos a la isla hace casi 50 años. Ambos dirigentes pasaron revista al desarrollo de las relaciones bilaterales y otros temas de la agenda regional e internacional y dialogaron también sobre los objetivos y desafíos que comparten las naciones pequeñas ante la crisis económica global y el cambio climático. Por la parte cubana estuvieron presentes el compañero Marcelino Medina González, ministro ad interim de Relaciones Exteriores y otros funcionarios de la Cancillería.